Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal en el video de hoy te voy a mostrar cómo iniciar sesión en BlomCrypto directamente desde tu smartphone. Es un proceso muy simple y fácil así que vamos a empezar en primer lugar en su teléfono asegúrese de que está conectado a internet y descargar la aplicación Telegrama si aún no lo puede descargar fácilmente desde Play, Store o App Store. Una vez que descargue Telegrama lanzar la aplicación una vez que estás en el Telegrama ahora con el fin de iniciar sesión en BlomCrypto puede ver el icono de búsqueda en la esquina superior derecha toque en el ahora busca Blomén. Los resultados de búsqueda Usted verá el bot Blom en la parte superior de la lista pulse sobre el ahora aquí se encuentra la opción de lanzamiento Blom pulse sobre el ahora lanzamos el sitio web BlomCrypto en su Telegrama puesto que ya ha iniciado sesión. Con su cuenta de Telegrama Usted será directamente conectado a BlomCrypto. Usted no tiene que hacer nada solo tiene que poner en marcha el sitio web en el sitio web.